Música Estamos aquí con Colombia con una polémica decisión al final de la lucha Así es, sigo inconforme con los resultados que se ven en lucha de campeonato tras campeonato No se me hace justo, creo que yo me merezco ese campeonato Y hoy no se me hizo justo la manera en la que el tráfere y le dio la gana a Cataluña Pero está bien, vamos por una segunda oportunidad por ese campeonato Y hoy vamos a demostrar que nosotros somos los mejores y ese cinturón va a estar en nuestra cintura Sin duda alguna, si ese campeonato queda vacante por la lesión que acaba de subir Pili Rivera Sin duda alguna, estamos seguros de que tú serás la primera retadora Sin duda alguna, lo seré Música 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 Gracias por ver el video.